A nuestro canal, compartan y den like Mira, otra vez Papá, esos son los amigos? Sí Hola amigos Y otra, miren No, no puedo hacer amigos Ahí está ¿Para qué hiciste eso, papá? ¿Para qué hiciste eso? Miren amigos ¿Para qué hiciste eso? ¿Para qué hiciste eso? Ya no sé que ya tiene amigos Está saliendo al agua Amigos Mi abuelo ya va a las lecedor Ahí hay una, por favor, por favor A ver, a ver, espérate papá Ya lo estoy haciendo Se volteó la... Tírate la mano ahí, tírate la mano Ya quedó muy allá Sí, va? Ah, está bien Lo duro es que acá no me deja pasar para allá Estaba afuera ¿Estaba afuera? Ahí ¿Acá? Sí Amigos, amigos ¿Estos son mis amigos? Sí Ok, miren Se levantó el trampolín, amigos Y se apustó por la... ¿Te asustaste? ¿No te asustaste? ¿No te asustaste? ¿Todo bien? ¿Estás bien? ¿Segura? ¿Gracias ahh? ¡Estás bien! ¿Estás bien! ¿Ahora? Tengo ahí ¿ moltes parces? ¡ergo darte! ¡tan!!!! ¡ currently hace la misma información! ¿está bien? ¡Suscríbete al canal! ¡Ganador! ¿No eres la ganadora? ¡Wow! ¡Bravo! ¡Yeah! ¡Vamos! ¡Puede ser el ganador! ¿Preparados? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya soy ganador! 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 ¡Pisale mami! ¡Pisale! ¡Ya These alli! ¡Ya日本 en el fin! ¡Ya de acá! ¡Muy dale! ¡Preparados! ¡Ya! ¡Julieta! ¡Julieta! ¡Espera papá! ¡Espera papá! ¡Andele! Ustedes allá y me dicen de parado, me gritan de parado ¡Ya! Ok, preparados, ¡Ya! ¡Ay, goleas, goleas! ¡Preparados, ¡Ya! ¡No te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas! ¡Ah! ¡Qué pendejo! ¡Mmm! ¡Chocé! ¡Y un pendejo! ¡Mmm! ¡Oleacito, no juegues tan feo! ¡¿Eh? ¡No juegues tan feo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra vez chocaste! ¡Miren! ¡Miren! ¡Sí! ¡Miren a Julieta! Tiene cortado... algo es que tiene mucha hambre mucha hambre vamos a buscar ¿tienes mucha hambre? no, mira yo quiero una de esas ¿cuál? ¿esta? si es que papá papá quiere níspiros quiere níspiros yo también arriba aquí hay un un híspido ¿todavía sirve o no amigos? no, yo no sirve, yo está seco eso ahí está que echan por el bote miren como los ganas a ver vamos a ver qué, 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 qué y una, una una conchita es una conchita mami a ver adiós amigos adiós amigos más más que